Yo, 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 yo Tengo un estilo que apuesto los espanta Yo soy el rave, las traigo desde garganta Vengo de Alcanta, o sea, de cc Yo soy el rave, men, como la vez Ando aquí con el guioner y con el notar Pero tengo rimas que te pueden hasta espantar Esto que más da si llegan y te dan espasmos Tenemos a un estilo que puede dejar insano Tu corazón se detendrá, mi cabrón Con este flow que le meto en la improvisación Mientras me pasan el toque con unas mariposas Yo te voy a dejar viendo como es que son las cosas No son colorosa, menos en la calle Así que si no sabes de esto no me hables Yo tengo un estilo que suena desde el mic Mientras Momota te enseño lo que es Chris Si quieres hacerlo como lo hacemos nosotros Jamás podrás, pendejos o modos Monstruos, tontos que no pueden Y no la arman, no pueden porque Se les destroza la garganta, terminan en mi cama Junto con sus novias hacemos un pie amoroso Si quieren vean como son las zorras Esto detona mientras ando marihuana Con el ojo rojo pero me sobra el vocablo Hablo y hablo y con esto yo los desmadro Espanto a niños que se sienten muy mal Los sienten que están súper mamados Se ponen camisa cuadros y aun así yo los desmadro Tengo un estilo que no tiene baila Así que venga camarada Incluso conoce mis Nike, Ayayay y Terakart Te podré disparar y te puedo hacer bailar Al estilo de Don Quintani y Clap En el Bombo Clap Bueno yo digo que chale no Bueno yo digo que chale no